Muchísimas gracias, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional del Alto, donde uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol boliviano, principalmente el Club de Estrongues, parte rumbo a Brasil, para exhibir su fútbol en el Club Sport Recife de ese país. Esto es lo que dice Alejandro Chumacero minutos antes de su partida. Con la ilusión puesta, esperemos que se den las cosas para mí, lo personal, para mí y para mi familia. Estoy muy contento de ir, de hacer una nueva historia, esperemos que se pueda dar. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo después de Brasil? Poder salir, poder salir de Europa, pero primero trabajaremos en Brasil, primero trabajaremos, demostraremos, quiero jugar, eso es lo que quiero, es lo que tengo en mente y bueno, esperemos que se pueda lograr eso. ¿Cómo anda la rodilla Alejandro? ¿Está totalmente listo? ¿No va a haber ningún problema allá? No, no, bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Alejandro, ¿hay algo que ha comido antes, algo que ha hecho antes de ir, pese a que todo se ha dado tan rápido? Verlo a mi equipo jugar, eso ha sido lo más lindo, creo que voy a extrañar eso, jugar con ellos y bueno, después no puedo hacer nada, estoy con los hijos, la familia, que es lo que voy a dejar mucho tiempo y bueno, pero siempre estaré pendiente de ellos.